Bienvenidos, esta vez con otro capítulo más para Demember Meep. Vamos a con nuestro amigo, que no me acuerdo como te llamas. La mejora del spam Junk Bolt es muy potente y es capaz de aprovechar los daños en estructuras, edificios, bla bla bla, el caso es que podemos disparar más cosas. ¿Vas a defender este lugar? No es como que te diga, ven conmigo, pero vamos. Daños estructurales. Pero ya estoy disparando. ¡Ah, tengo! Tengo un segundo de disparos. Tengo un placer, creo que lo vamos a saber. ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Quiero que estés a puerta! ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Ahora que se creen! ¡Debo el deber y que sigan saliendo del túnel! ¡Toma! 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 No, tú no, tú... ¡Listo! ¡Vengan para acá! ¡Toma! 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 ¡Es todo lo que sabes hacer! ¡Meno temía! ¡Mierda! 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 ¡Se avecina una tormenta, querida! ¡No dejes que te engulla! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Debería aprovechar! ¡Así están los combos ahorita por si alguien le da curiosidad! ¡Eh! Tengo la vida al full! ¡Eh! ¡Más o menos hice un combo como para recuperar lo que viene siendo el... 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 Los... Los... Los especiales esos que tenemos... Un combo para aumentar el daño... O sea, un combo de daño prácticamente y un combo de... De salud... No estoy seguro como lo voy a distribuir como extraño la lampadita que tenía en Dead Island... Encuentra a Johnny Grintett... Eh... Decapitulando un poco el episodio anterior... Teníamos que llegar a Licking Break... Porque nuestra misión al final es ir a la... La Bastilla se llama... Que es donde nos rodaron la mente... ¡Eh! ¡Nilin! ¿Cómo estás? ¡Vaya! Tú y Edge la habéis montado gorda... Toda la ciudad ha sido presa del pánico... ¡Sí! La mierda parece ser la tónica del día... ¡Bien! ¡Bien! Tengo que seguir... Creo que me han visto... Te recordaré pronto... Para que no ubique a este chaval... O este es Bad Request... Que es nuestro mayor fan... Fue el que nos ayudó a encontrar al arquitecto... Y como decía... Ahorita estamos buscando a... Johnny no sé qué... Porque en teoría... En teoría... Oye si es cierto... Ahora que lo recuerdo... Hace poco nos habían puesto unos animalillos... Que si les disparaba... Nos daban como puntos... ¿Quién sabe cuántos me habré pasado ya? No los voy a encontrar... Solo por si acaso... De vez en cuando voy a estar como apuntando... A ver si encuentro algo... Y... Y este amigo Johnny... Nos va a ayudar a entrar a la Bastilla... No estoy seguro... Si nos va a ayudar... O lo vamos a hacer que nos ayude... Pero sí sabemos que... Lo que hay que hacer es encontrarlo... Y estos túneles... Al parecer... Fueron los que se despejaron... Cuando... Vaciamos la alcantarilla... Tengo una duda... De quién irá a ser nuestro próximo enemigo... El próximo jefe final... Me imagino que va a ser medio psicológico... Porque si el primero fue Olga... Y fue prácticamente... A ver... Quiero ver la imagen... Azul... Y dos androides rojos... Tres... Y prácticamente fue algo así como... El puzzle ese... Y luego fue Kid Christmas... Me imagino que ahora toca psicológico... En un descuido va a ser Johnny... Ahí ya están... Qué miedo dio eso... Esto es miedo... Hombre... Esto da miedo... Si yo hiciera carátulas... Yo pusiera esto... Dice... Cerebro... Mucho dolor... No sé qué... Esto da miedo... Bastante miedo... Vamos a continuar... ¡Fondo! Que si es para abajo... ¿A poco pleito? ¿A poco muy sabrosos? ¡Esos los hijos! A ver... ¿Cuántos son? ¿Y por qué son de poquitos? No... Una duda... ¡Este... Bestia! Funciona como escopeta... Lo malo... Es que funciona como... Lanzacohetes... Y era yo... Más que escopeta... Consejo de sincronización de combo... Sí... Pero quiero volver a usar este... Porque está muy cool... Toma... Ese lo voy a hacer contra los invisibles... ¡Hechos! ¡Uy! Ese no era el combo de... De salud... Como todavía no me los agravo... Una duda... ¿Me puedo bajar... La mugre? Consejo... No bajarme a la mugre... ¡Peligro! ¡Peligro! Quizás esas indicaciones... Que estén... ¡Peligro! Si les hubieras puesto... Un poquito más de atención... Tiene toda la pinta... De que es por allá... Por ahí caí... Me trajeron para adelante... Sí... Sí... Porque de aquí caí... Y me trajeron para adelante... No sé si hacer vinquitos... Me hace ganar más tiempo... Pero bueno... Y aquí... Es donde venía... ¿Cuál era el botón con el que iba más rápido? Creo que era con esto... Vamos... Y... Vamos... Baja... Daños estructurales... ¡Toma! ¡Brinco! ¿No hay... Ningún animalillo de ellos? ¡Brinca! ¡Agárrate! ¡Brinca! 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 espeluznante y mi amigo que me decía juega juegos de miedo juega aulas juega no sé qué tanto pero no mames jugué de ellas a dead island que no es de miedo en sí me está cagando ahora jugando este que es menos de miedo ya me sacó un buen susto y ese éxito tonto me dio escalofríos aquí tiene toda la pinta que van a estar los invisibles y esta niña vaya perspectiva el secreto en el secreto no hay nada que temer no seguro no a ver que ha inventado el tren embrujado el secreto en el secreto en el secreto en el secreto en el secreto ahí está no le puedo disparar quiero disparar no hay nada que temer es como un doctor o algo parecido oye ando aquí no te vayas a pegar un susto se volvió un lippet otra inyección doctor estoy mal doctor no estaba seguro si dispararlo o no como que tenía un poco de conciencia tienes que pasar por los vagones hasta la cabina y buscar el freno de emergencia vale vamos vale santísima cuál era el combo de daño era ese no ni queda matowody bestia sobrevivió vale vale espérate es malo o es bueno bestia tengo que esa es una defensa no se llamaba esta no se llama Atrapado, pobrecito. Déjame, te doy un tan caso. No, 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 no. De hecho, se supone que hacen un ruido y no lo escuché. Si no lo veo, si no es porque lo vi. Uy, qué bueno, vida. Quiero vida. Por ahí abajo pululan todo tipo de cosas. No, 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 no. No quiero jugarlo. No por el burla, sino porque se me hace interesante. El de Watch Dogs. Que recuerdo que un mundo tuvo mucha polémica, pero no recuerdo si fue el 1 o fue el 2. Lo bueno de jugar... Lo bueno de jugar los juegos antiguos, por decirlo de alguna manera, es que ya muchos están parcheados. O están parcheados o los problemas que pueden llegar a tener... Ya. ¿Qué brinco más extraño fue ese? Pero los problemas que pueden llegar a tener ya los tuvo alguien más y ya les encontró solución. El día que llegue a jugar juegos, en cuanto salgan de estreno, ahí sí me van a ver negras. ¿Este está muerto? ¿Es por aquí o es por allá? Es que a la derecha, jóvenes. ¿De la zona? Ah, no. Por la derecha no hay nada. Entonces vamos a seguir a Kade. ¿Aquí hay algo? No. Que me hubiese quedado ahí atrapado. ¡No pedo! Mira. Ya cayó uno. Vale, monta el otro. Véngase todito. Véngase todito. Véngase todito. Véngase. Hola. Monta el otro. ¡No, tú no! ¡No sé! ¡Espágate! Si es que soy demasiado bueno. Hay uno de esos. Hay uno de esos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No es así como suena? O sea, suena a basura. Recuerdo que esas cositas blancas que destruimos una sonaba. Y son 55. O sea, es que... Que debe haber bastantes. Admira la locura de nuestra generación. Antes aquí vivían familias. El gobierno las expulsó a la fuerza para construir la presa de Saint-Michel. Y asegurar la fortaleza de la Bastilla. ¡Te juro tu dolor! ¡Uuuh! Una de mis gana. Es de Lippel, ¿no? ¿Lo has oído? ¿Lo has oído, no? Tranquilo. Pareces un gato asustado en un condensador. Es nuestra última guardia. Y evacuará en el suburbio, ¿ok? Así que todo esto fue antes de que acabara bajo el agua. ¿Eso es un balco? Bien, Johnny. Veamos cómo lo hiciste. Hay un campo minado. Ok, ok. Ok, ok. Vale. Vamos a volver a intentarlo. ¡Hala, mais! Este amigo me dio a dos metros. ¿Con qué razón teníamos miedo? A ver. ¡Hala, mais! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, un mindset! ¡Fue a propósito! Yo ya sabía que eso estaba ahí. ¿Qué es? ¿Como una casa? ¿Y una antena? No está detrás, ¿no? ¿Por qué esa casa y esa antena tienen mucho pinta? ¿Será la que acabo de tomar? No, porque lo que tomé fue un mindset. ¡Eh, ni modo! Vamos a esperar a que esté más enfrente. ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Sube! ¿Y aquí vivía gente? Varias y almas en plena. Que tenían que alejarse de la nueva fortaleza de la Bastilla. Objetivo, entra a la Bastilla. Oye, qué rápido vamos a... ¡Ay, ay, uno! ¿Son solo coleccionables o me van a dar algo al final? ¡Brinca! A ver, tengo que subir... Pero ¿dónde está lo de la antena? Se va a caer. Ahora que me fijo de tacones... Otras noventa y siete caídas, ya habrás llegado. ¿El guateas? No. ¡Uy! ¡Uy! ¡Está bueno, está bueno! ¡Ya no investigo! ¡Tranquilos! A ver, yo me sospecho... Quiero ver dónde está la cosa esa, porque yo... A ver. Otra vez. Le sigo. ¿Dónde estás, ojete? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Ah? ¿No están por aquí? No. ¿Ahí cómo llegaste ahí? Espérate, ¿y la siguiente? A ver. ¿Por qué se está en verde? ¿Por qué? Oh, ahí hay algo. Bien. Mirad, las desactivadas. Oh, ya están desactivadas. Ya puedo hacer lo que yo quiera. ¡No! Yo quería investigar. ¿Por qué más directo? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Y por qué suena enojado? ¿Es el desgraciado o qué? ¡Ah! Este es el que nos encontramos en el epílogo. Hola, ¿cómo le va, señor? El spam es lo único que funciona contra enemigos robot. Ah, ok. ¡Hostia! Pues si esto es lo único que funciona. Toma. ¡Madre santísima! ¡Madre santísima! ¡Madre santísima! ¡ zupełnie! ¡No! ¡No! ¿Te falta? ¡Me has hecho un gran problema! ¡Pero no puedo golpear, no! ¡Pero no puedo golpear! ¡No, no lo puedo golpear! ¡Ese! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Se volvió a caer! ¡A la tuve! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! A ver, estoy pensando Que Cuando blanca Algo que lo esquivo Hay algo que yo debo hacer aquí A ver ¡Vamos! ¡Ya! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir ¡Suscríbete! Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir Lo que no entiendo es por qué la visión se nos nula a nosotros también Oye, ya me debí estar prendiendo el dolor deazo ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Balas, mais! Noooo, por qué, por qué, por qué. Ahí volvemos. Noooo, por qué, por qué, por qué, por qué. Noooo, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Noooo, por qué, por qué, por qué. No me dejas un peor. 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 Solamente decirles que muchas gracias por ver y nos vemos. ¡Gracias! 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 Un peor.